Buenos Días Buenos Días Estimado Marisol, buenos días Estábamos gozando Buenos días, así es Es interesante Oye, ¿cómo hago entonces para cambiar eso que no me gusta? Me imagino que esto va desde el contexto personal Que hay personas que quisieran dejar de ser tímidos Que quisieran dejar de ser sumisos Que quisieran dejar de ser autocomiseración Bueno, tener autocomiseración Personas que quisieran dejar de ser De carácter, no de carácter, mejor dicho De mal humor Porque carácter es otra cosa O personas que quisieran cambiar un aspecto de ellos Que no les permite sentirse seguros, felices, contentos ¿Cómo iniciamos en esto? Bueno, es importante lo que estás diciendo Desde el aspecto Que cuando decimos ¿Cómo puedo cambiar esta situación que no me gusta? ¿Puede ser interna o externa? Es más difícil la externa, me imagino Bueno Bueno, depende de uno De eso se trata, ¿verdad? Hay preguntas que son importantes Que nos las hagamos Realmente esto yo lo puedo controlar Porque al ser humano le gusta tener el control Pero a veces nos enredamos Nos confundimos Porque pensamos que podemos tener el control En muchos aspectos Donde no tenemos control Por ejemplo En otra persona Esa persona no me gusta como es Que estábamos hablando de eso, ¿verdad? De ciertos ejemplos Entonces, no me gusta como es Ajá, pero ¿Realmente estoy consciente que yo la puedo cambiar? ¿O no la puedo cambiar? Es una pregunta que yo me tendría que hacer Ah, bueno Entonces, si es un asunto de carácter O como decía vos De mal humor Es un asunto propio Entonces, ¿ahí sí lo puedo cambiar? ¿O no lo puedo cambiar? El primer paso para los cambios Es la toma de conciencia ¿Qué sucede? Que muchas veces estamos inmersos en una situación Y no nos percatamos ¿Cuáles son las posibilidades Que nosotros podemos tener? ¿Cuál es la realidad Del poder que yo tengo Sobre esa situación O no la tengo? Una situación interna Por ejemplo En un trabajo ¿Verdad? Puede decir a alguien Es que a mí no me gusta Esa metodología Que usamos en el trabajo Pero la puedes cambiar No está en tus manos O está en tus manos No, no la puedo cambiar Son principios Que usa la empresa Para trabajar de esa manera Ah, tomo conciencia No está en mis manos Entonces me va a seguir molestando Me va a seguir incomodando Me va a seguir limitando Mi desempeño Me va a seguir limitando Mi mentalidad Mi emoción Desde el momento Desde el momento En que no me gusta Me incomoda Me siento mal Me genera problemas Incluso físicos ¿Verdad? Entonces Es importante La toma de conciencia Ah, no Esto yo no lo puedo cambiar Esto es así ¿Verdad? Y así es Y yo Bueno O lo acepto O yo me cambio de lugar Por ejemplo Con una persona Realmente yo puedo cambiar A esa persona Aunque le diga yo Quiero que cambie Si yo te dijera vos Yo quiero que cambie No me gusta eso Que así Y vos me va a decir Pero es que yo así lo hago Además Así me gusta Incluso ¿Verdad? No vayamos al Yo soy así Sino que Así me gusta Así me funciona Entonces Yo Decido Tomo conciencia Y decido Si sigo sufriendo Porque no te puedo cambiar Porque no puedo hacer nada Con eso que no me gusta O tomo la decisión De soltar Y cambiar yo Mi perspectiva ¿Verdad? Entonces Desde el primer paso Primero Hacer conciencia Exactamente Ese sería el primer paso Exactamente Para saber Si está en mis manos O no está en mis manos Luego de haber Indagado Reflexionado Sobre esto ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso Que tiene que hacer esta persona? Porque como yo lo decía Puede ser que se dé cuenta Que no No está en su mano Pero también Tiene que tomar decisión En el aspecto Que si te vas a seguir cargando Te vas a seguir relojando Exactamente Te vas a seguir muerto Por algo que no puedes cambiar Que no está en tu mano Exactamente Entonces ¿Qué pasó bien? Está comprobado Que el afán de control Es el que genera sufrimiento La pregunta Que te tienes que hacer es ¿Quiero seguir sufriendo Por esta situación Que no puedo cambiar? ¿O decido aceptarla? ¿Decido yo retirarme? ¿Decido yo poner límites? ¿Decido yo cambiar? Y cuando hablábamos también Que el tercer aspecto Es el personal Ah, entonces ¿Por qué vivo de mal humor? Empiezo A hacerme preguntas ¿Qué cosas son las que me molestan? ¿Qué cosas me generan Esa sensación De enojo Y que yo Y que me provoca todo eso En mi cuerpo ¿Verdad? Y en mi emoción Y que también Incluso Mucho nos pasa Que nos expresamos Y después decimos Lo siento No te quería decir eso Pero te lo dije Después de haber tirado Yo quiero algo diferente Para mí ¿Por qué? Porque si este enojo Esta ira Me genera Mucha incomodidad Me genera sufrimiento Me genera molestia física Entonces realmente Yo quiero bienestar ¿Qué puedo hacer? Primero Como decimos Toma de conciencia Segundo Decisión Tercero Buscar ayuda Porque creemos Que podemos solo Cuarto Identificar las creencias Que yo tengo Mis pensamientos ¿Por qué? Porque ¿Qué nos han dicho? Que si expresas Sos débil Si lloras Sos débil Si expresas Tus emociones Perdes fuerza Mi autoimagen ¿Verdad? Sí Incluso Perdemos a un familiar ¿Qué te dice la gente? No llores Tenés que ser fuerte Es normal Es un proceso de vida Y no llores Sí Y fíjate que Hablemos Del masculino Generalmente Los hombres Dice Los hombres no lloran Padecen de hipertensión Les dan infarto Entonces Por guardarse Por guardarse Las emociones En el caso de las mujeres Son otras características Son otras características Pero igual También muchas mujeres No expresan O se contienen Entonces decir Uno de mis maestros Lloran por dentro Nos derramamos por dentro ¿Y qué pasa después? Que el cuerpo Es el que expresa Ya Entonces Tenemos que aprender A ser vulnerables Hay tres aspectos Importantes La mentalidad La mente Es tremenda Tiene un poder Impresionante Pero bien Utilizada Y bien Trabajada Así como Así como cuando Vas al gimnasio A ejercitar Un músculo ¿Verdad? Que vos decís Quiero Que estos flas Exactamente Vas a hacer ejercicio Igual vas a ejercitar Tu mente Entonces ¿Por qué? Porque la mente Es tan fuerte Que de repente O te lleva al pasado Y empiezas a sufrir Por todo lo que te pasó O te lleva al futuro Y empiezas a angustiar De que qué va a pasar Y te desconectas De tu presente Que es básico Tu cuerpo ¿Con qué te alimentas? ¿Estás inflamado? ¿No estás inflamado? De acuerdo a la alimentación Y eso genera Parece mentira Pero emociones Hay gente que Después que come Dice Me siento débil No me siento bien Todo me asusta O todo me molesta No sabe Y es la alimentación ¿Verdad? La falta de sueño La gente dice No, no, no Pues no duermo mucho Pero no impacta en mí Impacta Entonces ese mal humor Cuando vos tomás conciencia Ah, es porque estoy durmiendo mal Estoy durmiendo poco O decir Duermo toda la noche Pero me levanto Como que no dormí Claro que vas a andar De mal humor Tiene un origen ¿Ves? Y el alma La conexión La empatía Con lo otro Esa conexión Con esas personas Que realmente Sí te generan Tranquilidad Te generan Esa sensación De paz De amor De bienestar Al contrario Que muchas veces Nos vamos a un grupo Donde nos sentimos mal Pero ahí nos quedamos Y decimos No sé si te ha pasado Pero a veces decimos ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y no me agrada La conversación Y no me agrada La forma en que se expresa Y qué sé yo Y nos quedamos ahí Y entonces Nos estamos cuidando Hay falta de conciencia Y creo que también va Falta también De madurez En ese último punto Porque al inicio Los adolescentes Lamentablemente Pasan más esto Se guren a grupos Por Por Porque se sienten acogidos Algunos porque son El mismo Forma de expresión Sí Algunos porque les gusta Pero después se dan cuenta Que en vez de ayudarte Te perjudican Ya cuando vas Más adultos Como que ya te entras Mejor me muevo O sea Busca Te sentir más acogido Pero ahí también Tiene que haber la madurez Mi estimada Marisol Estos tiempos son más rápidos Siempre Cómo se puede hacer Para contactar Con vos Para poder hablar De estos temas Porque Muchas personas Pueden estar pasando esto Y lamentablemente No están Sus aspectos Sus problemas de salud Sus problemas físicos Están reflejados En lo emocional Porque obviamente Lo emocional No lo expresa Obviamente su cuerpo Ya lo decía Vos lo va a expresar De diferentes manias Y empieza en la mentalidad ¿Cómo estoy pensando? Bueno yo estoy en las redes Como Marisol Selva Terapeuta Mis teléfonos Verdad Que salieron en pantalla 8879-6420 Atienden más allá Pero también Este Trabajo Eh Porque es parte del país En todo el día No, no, no Vamos a hacer gira Y un día Sería bueno Marisol Que hablemos Porque vos tenés Un testimonio muy tremendo Como madre Sí Claro, claro La próxima La próxima Exactamente Como día Sí Y daría también Un excelente Consejo y reflexión Aquellos padres Que tienen un temor Cuando vienen Con un diagnóstico Sí, sí, sí Me encanta Me encanta la idea Gracias Te agradezco Claro que sí Gracias Vamos a meter por acá Vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.in